La realeza está en el ojo del huracán después de que hace unos años circularon rumores sobre la supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Millington. Sin embargo, la controversia continúa ya que ahora se sospecha que el hijo mayor de Lady Di tuvo en secreto una hija llamada la de Iris Marina con su amante Rose Hamburi. Muchos se sorprendieron cuando el príncipe Harry reveló en su libro que su hermano heredero británico a Kate Millington le había sido infiel con la modelo Rose Hamburi hace algún tiempo, lo que provocó no solo una acalorada discusión entre la pareja, sino que su relación familiar se vino abajo, dejando a muchos con la boca abierta. Se sabe que la relación entre el príncipe William y Kate Millington fue una de las más queridas y respetadas no solo por la sociedad británica, sino por todo el mundo. Siempre resultaron ser un matrimonio feliz, sin embargo, esa ilusión comenzó a desvanecerse después de que Harry reveló que su hermano le había sido infiel a la princesa Gales con Rose Hamburi, lo que desató rumores que dañaron la monarquía, como la sugerencia de que el hijo mayor del rey, Carlos III y Lady Di, tenía una hija secreta con su amante que ya tiene 7 años llamada Lady Iris Marina. Según el medio, Rose Hamburi habría tenido una hija a fines de 2015 cuando era la amante del príncipe William, destacando que fue en 2014 cuando ambos comenzaron a tener una supuesta relación amorosa. Sin embargo, la niña de ahora 7 años llamada Lady Iris Marina lleva el apellido del marqués David de Cholmondeley, aunque se ha especulado mucho de que podría ser una primogénita secreta del heredero al trono. Por otro lado, y si bien es muy latente el hecho de que el príncipe William probablemente tenga una hija secreta con su amante Rose Hamburi, mucho se ha hablado de la ruptura que tiene con su actual esposa Kayne Middleton, donde aseguran que ella tuvo varias peleas por la modelo, hasta el punto que ya se habla de un posible divorcio que podría anunciarse antes de la ceremonia de la coronación de el rey Carlos III, que tendrá lugar el próximo mes de mayo, sin embargo, la realeza no se ha pronunciado al respecto y no han emitido ningún comunicado. Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos si crees que Lady Iris Marina es hija del príncipe William y por eso se llama Lady igual que su madre. Te leemos en los comentarios.